Ya sabe, cualquier petición que tenga ahí Si no la sabemos, somos Chibusa, le complacemos Grupo Alerta, por eso estamos Hoy nos va a ser más o menos así Te escribí una carta y luego me contestaste Fui a buscarte y ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te ponte esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como el mundo se paga el mar Por tu culpa estoy pidiendo que ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando muerdo de usted Si amanece no se miran las estrellas Si oscurece nunca brillan para mí Una radio Una radio y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letreo de colores en la vidriera Una cualquiera que ocupa tu lugar Yo iba a ser más o menos así Hola, soy Mi Casa Nueva, seguimos avanzando, gracias por los aplausos.